La universidad a veces tiene preocupaciones porque los recursos privados puedan limitar de alguna forma la independencia académica, el valor, diríamos, y la independencia de la propia corporación y tenemos que no perder de vista básicamente cuál es la función de la universidad desde el punto de vista de preparar profesionales para la democracia, para la vida social, pero fundamentalmente también para la vida laboral. Estamos preparando personas que respondan a perfiles que el desarrollo económico y social de un país existen. Por lo tanto, no podemos hacer oídos sordos a ese tipo de demandas. Quienes más saben las tendencias en el empleo y en los perfiles de las capacidades que tienen que tener las personas en el mundo productivo actual son los emprendedores, son los empresarios. Por lo tanto, tenemos que oídlos sistemáticamente. Además, hace 200 años un profesional de cualquiera de las actividades de la época tenía un perfil que duraba durante décadas. Ahora los perfiles cambian cada mes prácticamente. Por lo tanto, la universidad no solamente tiene que tener las orejas muy puestas en qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral, sino que además tiene que tener flexibilidad suficiente para dar respuestas rápidas a ese cambio de demandas. Las demandas están en el mercado. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que verla. La forma de enseñar, la forma de explicar, la forma de transferir conocimientos, etc., etc., corresponden a la academia. Pero la academia tiene que tener también perfectamente claro cuáles son las demandas que se están generando. Es a partir de ahí donde las relaciones entre la universidad y la empresa es básica, es fundamental. Si además de esas relaciones podemos encontrar flujos de recursos que mantengan la independencia financiera, la sostenibilidad a medio y largo plazo de la universidad, etc., pues muchísimo mejor. Y desde el sector público nosotros pensamos, al menos yo pienso, que garantizar flujos de esas características, probablemente, repito, tienen las ventajas de conocer mucho mejor la realidad y que además garantizan que el servicio público, como tal público, se pueda mantener lejos de cualquier riesgo, de cualquier temor que se pueda tener al respecto. Por lo tanto, bienvenidas sean las relaciones entre la universidad y la empresa, bienvenidos sean los programas de patrocinio y de mecenazgo, bienvenidos sean, si además somos capaces de multiplicarlos convenientemente. Esto es el mensaje final que quiero dar respecto al objetivo último de este curso de vera, no solo de universidades y financiación privada.